hola amigos cómo están espero que bien en este vídeo vamos a ver cómo solucionar el problema del aire acondicionado split que funciona de rato y se corta o sea anda un rato y deja de enfriar y después vuelve a arrancar y no regula bien la temperatura así que bueno procedemos con el vídeo no sé si logran ver cómo va despacio girando el ventilador bueno lo que ocurre es que cuando gira así despacio no se enfría bien la parte del radiador todo lo que tiene que ventilar digamos del equipo exterior y lo que produce es que deje de andar el aire se corta o sea corta y no anda por un rato y después se corta ya que empieza a recalentar la parte esta porque el ventilador no tiene fuerza lo que hay que hacer es cambiar los capacitores bueno el capacitor del ventilador que lo voy a ver ahora así que ahora lo voy a sacar para que lo veamos bueno lo primero que van a hacer es desenchufar el equipo para que no quede con corriente allá y y podamos sacar tranquilo el capacitor bueno yo ya tengo sacado los tornillos en la parte superior de la unidad exterior y acá como pueden ver tenemos el capacitor del ventilador que sería este este que está aquí y este el capacitor del compresor el que yo voy a sacar ahora es este de acá así que a ver uno está agarrado bueno acá parece que tiene un tornillo ahí se lo ve así que lo voy a aflojar con mucho cuidado de que el tornillo no se vaya a escapar y si tienen un detonillador que sea magnético la punta mejor para que lo puedan levantar al tornillo lo otro que tiene que hacer antes de desconectar los cables esto es sacar una foto de esto para saber cómo va conectado después porque si no sacan la foto después te van a tener problemas pero no sabes cómo en este caso es fácil porque tengo los dos los dos cables rojos van en el mismo el mismo extremo y después va un azul del otro costado nada más así que no va a hacer falta que saque ninguna foto bueno acá lo tenemos el tornillo siempre que no se vaya a meter ahí porque no lo sacamos más bueno en este capacitor como ven acá es de 2,5 microfaradios de 450 voltios o sea si lo tengo que comprar tal cual me figura ahí ya que si yo pongo uno más grande puedo quemar el ventilador del del equipo y si pongo uno más chico bueno no me va a funcionar que el problema que tiene ahora debe ser que está está gastado este y me debe marcar mucho menos de lo que figura acá ya lo voy a medir con el capacímetro ahora lo saco y nos vamos a medir si te está gustando el vídeo te invito a que te suscriba a mi canal y le des me gusta este así sigo subiendo material como éste bueno continuemos viendo el vídeo bueno acá lo tengo el capacitor como ven dice 2,5 microfaradios y ahora yo lo voy a medir acá tengo el capacímetro es muy útil tener un capacímetro porque uno se ahorra de tener que ir a comprar digamos si uno no está seguro supongamos que éste esté andando bien y yo me voy a comprarlo y el problema no era ese en cambio teniendo el capacímetro uno sabe si realmente funciona lo único que tiene que tener cuidado es que esto no tenga carga antes de desconectar los cables o se le hace un puente a los dos conectores para que se descargue el capacitor y bueno ahora lo conectamos a esto y vemos cuánto marca el capacímetro ya saben que este o este es lo mismo porque acá hay un puente adentro igual de este lado y es indistinto digamos la conexión que vaya de acá o acá porque no tiene polaridad así que conectamos aquí y conectamos acá bueno si se fijan está en 0,65 miliamperes siendo que el capacitor este es de 2,5 o sea está está regastado el capacitor por eso que el ventilador anda tan despacio no enfría bien el equipo exterior por eso se apaga el aire así que lo que hay que hacer es cambiarlo al capacitor por uno del mismo por supuesto del mismo valor este que está acá eso sí lo recomiendo porque si ponen diferentes valores se ponen de mayor valor se puede quemar el ventilador y si ponen de menor valor y si ponen de menor valor le van a dar despacio y va a seguir con el mismo problema el aire puede haber una mínima diferencia si no 2,5 o 2,7 bueno no es mucha la diferencia pero más de 0,5 puntos no se puede si yo le pusiera uno de 3 microfaradios seguramente lo quemaría al ventilador del aire bueno generalmente si el aire acondicionado es pli bueno ya tiene su año 10 años más o menos es seguro que está gastado el capacitor y el capacitor de trabajo también que serían del compresor que serían estos capacitores seguramente también están gastados así que también los deberían cambiar por los mismos valores tal cual figura ahí bueno en este caso dice 12 microfaradios pero bueno tienen diferentes valores de acuerdo a la característica del compresor del aire tienen que respetar siempre las medidas bueno ahora voy a proceder a armarlo bueno este los capacitores generalmente de los equipos del aire acondicionado vienen con con terminales tipo pala como ven acá acá es como si fuese un puente entre este y este o sea es lo mismo que yo conecte acá o que conecte acá o que conecte aquí o que conecte aquí y generalmente cuando ustedes vayan a comprar el reemplazo de esto es muy probable que le vendan algo así con el cable también se pueden conseguir de este tipo pero es más difícil o sea lo más común es que le vendan así como esto y para no cortar el cable del equipo y hacer el empalme así con cinta no sé yo prefiero hacerlo para no modificar digamos nada del equipo original es agarrar y comprar ahí donde ahí mismo donde le venden el capacitor este van a comprar los terminales estos tipos pala que vienen sueltos que serían estos que están acá entonces van a agarrar y van a conectar en un extremo del cable van a ir con estos dos así como ven ahí lo van a abrir un poco cosa que acá puedan enchufar los dos cables de un extremo que corresponden aquí y el cable este lo conectamos acá así y el otro cable iría con un conector así como está aquí lo ponemos a uno lo soldamos acá por supuesto que esto hay que soldarlo para que quede bien así que bueno ahora procedo a soldarlo para que vean como queda esto es indistinto que lo conecten así o así porque esto no tiene no es no tiene polaridad diga así que una vez que ya esté soldado como ven acá ya se soldó esta pala con esta pala y el cable lo cerramos a la chapita esta que tiene acá para que sea fija no es firme nada más no moleste así de esta manera ahí como ven bueno entonces de un lado ya lo obtendríamos lo abrimos así cosas que podamos conectar acá el hembra y bueno ahora del otro extremo conectamos la otra pala esta que está acá bueno una vez que tengan esto así van a agarrar con cinta aisladora y le van a poner a la vuelta en el sector donde está la soldadura acá bueno quedaría así o sea acá tenemos que empalmar digamos los cables del equipo el ventilador así que bueno ahora voy a proceder lo voy a llevar para que lo vean como lo instalo bueno a veces en lo que es capacitores del compresor como son estos también vienen así con 4 como ven acá se ve que está puenteado y quizás también consigan aunque esto generalmente le van a vender así con los 4 terminales como viene pero en el caso que no tengan esto van a hacer el mismo procedimiento si les venden con cable bueno van a comprar los terminales estos palas y le van a poner el cable este de la misma manera que lo hice con el del ventilador bueno acá estoy y voy a hacer la conexión como ven acá yo tengo las dos patas puenteadas aquí las palas macho que van ahí con los dos cables estos que iban de un extremo que son los dos rojo que son los rojos que los conecto ahora y les muestro bueno quedaría de esta manera como ven ahí los dos cables sin romper el cable original del equipo y el otro extremo iría con el azul con el celeste ahora lo que tienen que hacer es ponerle cinta a hiladora esto a la vuelta acá y aquí para que no haya ningún problema en caso de que roce con algo de la chapa del chasis del equipo bueno acá ya lo puse con el tornillo así tal cual si tienen alguno que no tenga tornillo bueno lo agarran y lo agarra si tiene alguno que no tenga tornillo que no tenga por un tornillo tienen algunos cilíndrico lo pueden agarrar con un precinto de algún sector de acá de la misma abrazadera del capacitor este bueno ahí estaría ahora lo voy a probar bueno se fijan la diferencia impresionante como como está andando ahora estila bastante aire caliente bueno la temperatura ambiente como ven es 31,6 y ahora si nos venimos al aire ahi está bajando como ven está enfriando muy bien ya que no anda bien ese ventilador por supuesto que el aire es tan poco enfría como corresponde pero bueno está correcto digamos que haya una diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura que está tirando el aire que tiene que ser superior a que grado creo bueno acá es un poco fácil o sea tenemos 15 más o menos a 31 son como 15 grados 16 grados no es una diferencia o sea está bastante bien después de cambiar el capacitor también les recomiendo hacer una limpieza con una hidro a la parte del radiador condensador de la unidad exterior yo les dejo el link ahí abajo si quieren armar una hidro casera que me vino muy bien para limpiarlo si te gustó el video te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta y active las notificaciones para que youtube te informe cuando yo esté subiendo este nuevo material gracias por ver el video gracias por ver el video